Bienvenidos, Saiyans, al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy vamos a hablar del DLC número 3 y cuál es el contenido que van a agregar. Estamos a falta de dos días para el inicio del Dragon Ball Global Online, el evento grande que van a hacer de videojuegos de Dragon Ball, donde están invitados el Xenoverse, el Kakarot, el Fighter, el Dokkan, el Legends... Vamos a hablar de todo eso un poquito, pero me gustaría que me siguieseis en el canal de Twitch, porque ahí vamos a hacer la cobertura del directo y os voy a explicar y os voy a enseñar todo lo que hagan en ese directo. Mi canal de Twitch lo tenéis en la descripción, twitch.tv barra dbzmark, ahí podéis seguirme. Y bueno, hoy vamos a hablar del DLC porque se ha filtrado una imagen del DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot, que es el DLC en el cual vamos a hablar y vamos a tener historia. Va a ser un DLC un poco más extenso, ya lo dijo la propia Bandai Nanko. Y bueno, mientras os hablo de este DLC, pues ¿qué os parece si con Goku me pongo a eliminar enemigos? ¿Os parece bien, no? Estaría bien. De hecho, tenéis este vídeo que es un truco sobre cómo subir de nivel súper rápido a los personajes, ¿no? Bien, chicos, el DLC número 3, como ya sabéis, lo van a presentar en el evento de Dragon Ball Global Online, que es el que van a hacer este sábado y que vamos a hacer en Twitch y vamos a comentar, para comentar cualquier noticia de Dragon Ball. Y bueno, han filtrado una imagen que os voy a poner ahora en pantalla, ¿vale? Os voy a poner la imagen en pantalla ahora mismo. Perfecto. Es que creo que en este vídeo voy incluso a subir a los personajes al nivel que corresponde. Os voy a poner esta imagen, ¿vale? Ahora se os tapará el gameplay. Se os tapará el gameplay, pero seguiré jugando. Como veis, esa imagen tiene dos partes. Una en la que Goku sale con buenos gráficos y realmente difuminado. No sé si eso es porque realmente van a añadir un modo foto o no, ¿vale? Pero sale aparentemente bien. Yo solo pido que en estos parches, ya que tenemos las consolas de nueva generación, apliquen un parche de estabilidad, resolución y gráficos. Creo que estaría bien, sobre todo porque en PC puedes jugar a este juego en 4K o en 2K, ¿no? Creo que debería de aplicarse un parche en condiciones, ¿no? De lo que es este juego. Pero bueno, dejando esas cosas al lado, en la imagen de la derecha podéis comprobar que están todos volando hacia un mismo sitio. Muchos han filtrado que la historia va a ser de Broly. Pero hay un detalle en el que la gente, pues bueno, pues no se ha fijado mucho. Y es que, si os dais cuenta, ¿vale? Si os dais cuenta, en la parte donde sale Gohan, sale con el traje de Piccolo. Y Gohan con el traje de Piccolo sale en Dragon Ball Super, no, Dragon Ball Z Broly. Las películas de Broly. Con lo cual, yo creo que el DLC estaría ambientado en Dragon Ball Z, no en Dragon Ball Super. Hay gente que dice que va a ser el torneo de poder, hay gente que dice que va a ser la saga de Goku Black. Pero yo realmente creo que va a tratarse de algún arco de Dragon Ball Z. Podría ser Broly, pero el no canon. Aunque habiendo ya un no canon, no tiene mucho sentido, ¿no? Y estando ya el Super Saiyan Blue. Habrá que esperar. Hay gente y hay teorías. Yo, la teoría, me ha gustado mucho la teoría de que podría ser el Broly antiguo, porque es mucho más épico y porque realmente el traje de Gohan nos indica que algo está pasando ahí, ¿no? Pero bueno, eso ya lo miraríamos. Además, Trunks viene con el traje de Z, Goten también. No hay trajes de Dragon Ball Super, con lo cual... No sé, yo creo que podría ser algo relacionado con Broly el antiguo, creo yo, ¿eh? También han dicho que va a haber un arco de Trunks del futuro, pues derrotando a los androides, con Gohan del futuro con el brazo cortado. No se sabe, no se sabe. Pero es muy curioso el detalle de Gohan-san. Yo esto lo he comentado, o sea, lo estoy grabando para que vosotros comentéis y me digáis vuestro punto de vista, vuestra opinión más que nada, ¿no? Yo quiero también saber vuestra opinión, no solo hacer vídeos de noticias. Sí que es verdad que este fin de semana saldremos de dudas y nos enseñarán el DLC número 3, o por lo menos nos explicarán de qué va. Y tengo muchísimas ganas. Y espero que sea mucho más largo que el DLC 1 y 2 que nos tienen acostumbrados de Dragon Ball Z Kakarot, porque la verdad es que estos DLCs han sido muy cortitos. Hay que decir que estos DLCs han sido muy cortitos y en cuanto a contenido pues se han quedado un poquito escasos. Yo siempre voy diciendo que Dragon Ball Z Kakarot es un juego que te pasas, lo completas y va al armario. A no ser que te guste tanto como a mí y todo eso, pero en un principio este juego es para ir al armario. Este juego es para coger, pasárselo entero e ir al armario. Voy a quitar la imagen para que veáis lo que estoy haciendo, ¿vale? Y el truquillo que estoy haciendo para derrotar enemigos. Y nada, gente, yo quiero que me comentéis qué os parece esta imagen que os he puesto en pantalla. ¿Creéis que realmente va a ser Broly de Dragon Ball Z? ¿Que va a ser Broly de Dragon Ball Super? ¿Creéis que van a meter algo de Dragon Ball Super? Yo realmente no lo sé. Lo que sí que sé es que por la noche, creo que en España será a las 6 de la mañana el evento, estaremos cubriéndolo, ¿vale? El evento lo vamos a cubrir, lo vamos a ver, aunque tenga que acostarme tarde y levantarme tarde también. Nos da igual, el evento lo voy a cubrir y voy a estar con todos ustedes porque merece muchísimo la pena ver este evento y ver las novedades, tanto del Dokkan como del Legends como del Xenoverse, ¿no? ¿Podrían anunciar algo nuevo? Pues podría ser, ¿no? Pero nos esperaremos. No quiero adelantar acontecimientos ni decir cosas que luego no van a pasar porque ya sabéis qué pasa con los eventos de Bandai, que se emociona mucho uno y luego no anuncian gran cosa. Pero bueno, por lo menos veremos los DLCs. Si os ha gustado este vídeo, chicos, podéis darle al botón de like, suscribiros al canal y en el canal recordad que tenéis cómo acceder al torneo, cómo ver la cobertura del torneo que vamos a hacer, ¿vale? Los pasos, los horarios y las cositas, pues bueno, para que vosotros disfrutéis también un poquito y sepáis cuándo van a anunciar cada cosa, ¿vale? Simplemente deciros que gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en esta gran aventura como hacéis siempre y gracias por permitirme la oportunidad de poder enseñaros contenido, no solo de Dragon Ball, sino en Twitch, pues como ayer que estuvimos jugando al Valheim, abrimos servidores y entró muchísima gente. Soy muy contento de eso. Así que nada, Saiyans, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis, activad la campanita y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.